Aja, Eury, el B.M., entregado a un nuevo amor, está supuesto a entregarse de verdad, con D.J. Maranaza. Para ti. Hoy vengo a contar lo que estoy pasando, desde que te fuiste ya te estoy extrañando. Me siento tan mal por tu partida, cuando estabas aquí eran buenas salidas y mi corazón está empezando a sentirse solo. Oh, quiero verte, quiero tocarte, tú eres mi amor, tú eres mi arte. Yo quiero verte, quiero tocarte, tú eres mi amor, tú eres mi arte. Y yo sé que tú estás allí pensando en mí y yo te juro que yo estoy aquí pensando en ti. Nunca tú sabes de mí y yo de ti y nuestro amor a la cima subido. Nuestros corazones están unidos. Pero el tiempo pasará y tú vendrás y sé que conmigo te quedarás. Quiero verte, quiero tocarte, tú eres mi amor, tú eres mi arte. Yo quiero verte, quiero tocarte, tú eres mi amor, tú eres mi arte. Yo quiero verte, quiero tocarte, tú eres mi arte. Y recuerda que estoy entregado a ti, desde aquí, bebé, tú eres mío, ¿ok? Yo quiero verte, quiero tocarte, tú eres mío, tú eres mío, tú eres mío. Yo quiero verte, quiero tocarte, tú eres mío. Yo quiero verte, quiero tocarte, tú eres mío, tú eres mío, tú eres mío. Gracias por ver el video.